Empanadita ¿Entonces qué jefecito oye no no? ¿Qué más mijo? ¿Cómo va todo allá afuera? Ay yo jefecito aquí buscando la comidita De eso le quería hablar, ¿cómo están de mercadito en la casa parcerito? ¿De mercadito? Ah, usted sabe que nosotros somos vegetarianos por obligación Pues mijo, mire, yo no tengo mucho, pero lo poco que tengo lo comparto Le sirve un paquete de pasta grande que tengo aquí Conchitas Uy, que sí, ¿qué? Uy, padre, ¿qué? Para hacer una sopita conchita Uy, la cuchara con el feliz, claro Ah, pero esto no cabe por aquí, mijo No, ¿cómo que no? No, eso sí cabe No, ya sé, espérate Uy Yo la junto aquí, oiga, yo me quedo todo el día Uy, la cuchara con el feliz de ella Que es la única pasta que ha consumido Por eso le da la pasta para el corazón Uy, padre, que ilusionada Uy, esa no entró ¡Hu hu hu!